¡Apoya, Juan Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Tócale al compadre! ¡No! ¡Dale, dale, dale! ¡Apoya la portería! ¡Apoya la portería! ¡Ataquen luego, luego! ¡Ya! ¡Rescuperamos y tocamos inmediato para adelante! ¡Venga, Juan Pablo! ¡Enterro! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Venga, ¡la correa! ¡Pégale! ¡Aquí! ¡Segamos! ¡Segamos! ¡Fíjate en Pampablo, Darío! ¡A Pampablo! ¡Fíjate en Pampablo, Darío! ¡Fíjate en Pampablo, Darío! ¡Fíjate en Pampablo, Darío! ¡Buenos porteros! ¡Buenos porteros! ¡Buenos porteros! ¡Ah, qué buena! ¡Qué buena! ¡Buenos porteros! ¡Yo te quiero! ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡Más cruzado! ¡Buenos porteros! ¡Buena Diego! ¡Tóquenle! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Cierra, Diego! ¡Cierra! ¡Cierra, Diego! ¡Buena, David! ¡Apento! ¡Apento! ¡En medio! ¡Apento! 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 ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Venga, venga! ¡Pacamos! ¡Apento! 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 ¡Vale! 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 Ya me voy, profe. No, ya nos vemos.